Muy buenos días queridos hermanos que nos sintonizan a través de Cuaresma y Semana de la Santa Guatemala ubicados desde la parroquia de la Escuela de Cristo Antiguo Guatemala donde pues este día se desarrolla lo que es la veneración especial en el marco del 22 aniversario de consagración de Nuestra Señora de Soledad. Nosotros muy cerca de Nuestra Señora de Soledad nos encontramos y queremos darles a ustedes unas pequeñas imágenes de lo que se vive en el interior de la Escuela de Cristo. Nuestra Señora de Soledad Recuerde que la veneración especial se tiene previsto hasta las 16 horas sujeto a cambio según las disposiciones que pues la parroquia de la Escuela de Cristo pues tome para cada una de estas actividades. En estos momentos pues la feligresía es bastante mínima la que pues se ha hecho presente pero si usted está cerca en los alrededores de la Escuela de Cristo puede a través de los protocolos de bioseguridad pasar a venerar a Nuestra Señora por breves minutos. Nosotros desde la Escuela de Cristo Antiguo Guatemala agradecemos el favor de su sintonía y preferencia. Les invitamos a estar atentos a nuestras transmisiones.